Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, ha llegado a un acuerdo para declararse culpable de un delito de impuestos y de otro de posesión ilegal de un arma. Finaliza así la investigación federal sobre sus acciones y evita un juicio que habría afectado a la Casa Blanca. Los republicanos han acusado a Hunter Biden también de haber hecho negocios dudosos en Ucrania y China, mientras su padre era vicepresidente. El expresidente Donald Trump, que se enfrenta a una acusación por manejo indebido de documentos clasificados, ha señalado en su red social que el hijo de Biden solo ha sido multado y ha afirmado que el sistema judicial está roto.